Me esperamos que lo hubiéramos hecho en el portal, aquí lo van a encontrar en el video. No, está bien, que vean. Muy buenas tardes, aquí se encuentra Abel, ¿verdad? ¿Qué tal Abel, cómo estás? Gracias a Dios, bien. Sí, aquí la gente me dice de todo, pero eso no afecta en mi venta, ni en que yo venga al parque. Sí, mira, lo importante es que trabajas y ganas el pan de cada día. Sí. Y que, gracias a Dios, tener este negocio, no sos una persona que no trabaja. Yo lo que cumbo siempre anda conmigo a las 24 horas, duerma en el cuarto, duerma en el parque, o duerma donde duerma, el cumbo va conmigo. Siempre, ¿verdad? Yo les digo, yo a las 6 de la mañana yo estoy con este cumbo, a las 8 estoy aquí todavía. Y aquí paso todo el día, mientras yo logre sacar la meta que tengo. Porque ellos son felices criticando, pero no apoyan y no aportan a la sociedad. Y yo les digo, aquí hay personas que, ¿cómo se llama? No trabajan, no quieren nada. Yo veo que diariamente les dan su dinero, ahí no dicen nada. Hay gente que está pidiendo hasta para la boda, que está pidiendo para un abogado, que se quiere ir para Estados Unidos, que piden, ¿qué? Pero, ¿por qué cuando yo, el aguatero, José, el cuervo, pide algún favor, siempre hay personas que critican? Como yo les digo, yo soy una persona trabajadora, tengo mi trabajo, tengo mi negocio. No es que yo me esté muriendo de hambre, que yo viva de los suscriptores, que yo viva de YouTube. Esa es una gran mentira. Yo de seis a seis paso vendiendo agua, respeto a medio mundo y me gusta que me respeten. De su trabajo ahí come también usted, ¿verdad? Sí, tengo un medio canal pequeño, de 30 suscriptores, que yo les digo que siempre den like, se suscriban a mi canal y den buenos comentarios. Porque si son malos comentarios, yo los bloqueo. De igual manera, yo soy bendecido por Dios. Toda aquella persona que quiera darme una bendición a mí, Dios la va a bendecir. Pero el que desea un mal para mí, lo siento, pero Dios lo va a reprender y lo va a castigar. Porque yo soy una persona que yo no tengo vicio, yo me dedico solo a trabajar. Pero cuando yo pido una ayuda en YouTube, es porque yo me imagino que Dios va a tocar el corazón de alguna persona y lo va a hacer de buena manera. Porque yo no estoy pidiendo la fuerza, ni obligando a nadie. A ninguno de los suscriptores de ningún canal de YouTube, yo no los estoy obligando. Pero si ellos desean darme una ayuda, porque le nace en su corazón hacerlo de buena voluntad, entonces sí. ¿Por qué les digo así? Yo digo, a mí nunca me han gustado los malos comentarios. Porque yo en todos los, bueno, casi en mayoría de canales de YouTube yo tengo buenos comentarios. Porque ahora voy a tener los malos comentarios. Yo siempre he apoyado a los ancianos. Lo importante es que estás explicando de que tú eres un hombre trabajador y que conseguiste tu comidita a través de este esfuerzo que haces todos los días de salir a vender agüita. Que si alguien tiene el buen corazón de compartir una bendición contigo, tú la recibiste con el corazón abierto, ¿verdad? Sí, yo sí soy, si me dan bueno, si no me quieren ayudar, bueno, si me saludan bueno, si no me ven en los videos, bueno, yo soy un hombre que yo camino, yo camino con fe y por medio de lo que yo vaya caminando, así yo voy sobreviviendo. Lo que yo voy ganando, eso voy comiendo. ¿Cuánto he ganado ahora? Solo 5 dólares. Ay, pero... Pero estoy contento por eso. Porque peor hubiera sido que no hubiera ganado nada. Un trabajito honesto, ¿verdad? Ya no ando molestando a nadie. Sí, cabal. Solo vengo, prego mi negocio y es lo único que yo hago. Así que gracias por tu tiempo, por dejar en claro ciertas cosas, ¿verdad? Que se están dando en los comentarios, que a veces son comentarios negativos hacia él. Aquí pueden ver que él todo el tiempo anda trabajando y a través de eso él consigue, pues, el alimento que va a cenar ahora, pues ya lo tiene listo, ¿verdad? Porque ya está seguro que ya ganaste dos, cinco horas para poder cenar, ¿verdad? Ahora para el cuarto no se sabe todavía, ¿verdad, Abel? Así que muchas gracias por tu tiempo. Igual, ¿verdad? Ahí te vamos a estar saludando siempre. Así que Dios te bendiga. Bueno, ahí suscríbase a mi canal. José el Cuervo. ¿Cómo es? No, José... No, ahorita está en arroba abel sb arroba 500t. Ah, bueno. Ahí les queda el canal. Y denle like a los videos y denle buenos comentarios. Vean los videos y denle like a los videos, ¿verdad? Sí. Suscríbete al canal de... ¿Cómo es? Abel arroba... No, abel sb arroba 503. Ya me lo puedo. Ya me suscribí a tu canal. Ya lo apoyamos ahí. Bueno, sí. Oye, señores, y den buenos comentarios. Positivo. Porque los buenos comentarios positivos hablan de usted, que es una buena persona. Sí, así es. Y yo siempre trato bien a toda la gente de aquí del centro histórico y cómo es posible que la gente de afuera me quiera tratar mal a mí. Yo siempre he hablado bien de gente de afuera y mi canal de eso se trata, de llevar diversión a la gente y de apoyar al turismo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Abel. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.